Señoras y señores, 57-56 quedan dos segundos. Lanza desde afuera. ¡Convierte Colombia! ¡Convierte Colombia! ¡Gana el partido Colombia en el último suspiro! ¡Esto que contiene por Dios! Aquí está, esta es la imagen del día. Los segundos de infarto que le dieron a Colombia la victoria sobre Canadá en balocesto femenino en los Juegos de Guadalajara. Cuando faltaban dos segundos por jugar, las colombianas perdían por un punto 56-57 y su única opción de triunfar era anotar una cesta de tres puntos. Lady Joana Sánchez jugó la carta y acertó y por primera vez incluyó a Colombia en las semifinales de baloncesto en los Juegos Panamericanos.